Oye, ¿qué te pasa amor? Te pido perdón, si en algo he fallado. Oye, no será verdad, que quieres volar, dejándome a un lado. Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha. El mismo al que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda. Soy el único que te entiende, soy el único que te ama. Conmigo le tienes poco y sin mí no tienes nada. Oye, vamos mírame, ¿qué puedes pedir? Oye, piénsatelo bien, y si hay alguien más, ten mucho cuidado. Que soy el único que te entiende, soy el único que te escucha. El mismo que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda. Soy el único que te entiende, soy el único que te ama. Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha. Cuando te hace falta ayuda, soy el único que te escucha. Soy el único que te entiende, el único que te ama. Conmigo le tienes todo y sin mí no tienes nada. Soy el único que te escucha. Soy el único que te escucha. Soy el único que te escucha.